Hola, me vengo a la cocina de Lalo. Hoy, en mi primer video para el canal, vamos a ver pasitos saborizados. Los ingredientes son 750 gramos de harina 4-0, 300 gramos de levadura, 15 gramos de sal, 15 gramos de azúcar, 2 huevos, 60 gramos de aceite, 190 gramos de agua, 190 gramos de agua tibia, 149 gramos de leche tibia, y los ingredientes que quieran. Nosotros elegimos cebolla, jabón y salón. Vamos a poner sobre la mesa harina, toda, 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 y con un vaso, con cualquier vaso, hacemos un agujero en el medio, que sea más o menos grande. Ahora, bueno, ahora va la sal. Le ponemos todo alrededor, poco a poco, así, y después de hacer todo esto, le ponemos, le cercemos todo, la levadura en el medio, con las manos, y después, le echamos huevos, azúcar, aceite, y lo empezamos a revolver. Después de terminar, después de terminar, de poner todas al alrededor, ponemos acá, esto, la levadura, todas, y lo empezamos a hacer así, hasta que tiene, un pedacito, un pedacito, así. Después, le echamos, a ser, bien, con su parte, y lo ponemos, con un pedacito, así, y lo vamos a hacer así, así. Después, ya lo miré, y después, por súper. Así. Ahora, le metros a revolver. ¡Gracias! Vamos incorporando la harina hasta que quede con una masa, una vez que la masa quede así, hay que dejarla reposar por 30 minutos. Bueno, ponemos la masa acá, ponemos el papel flip, así, y arriba ponemos un repasador que esté limpio, importante, como este, lo ponemos así y lo dejamos reposar 30 minutos. Después de dejar reposar la masa, sacamos el repasador, el papel flip, y sacamos la masa poco a poco, y lo dejan en la mesa. Despacio, lo ponemos en la mesa, así, y después lo cortamos en 3 partes. Así. Nosotros vamos, yo voy a usar eso, esto, se lo cortamos en 3 partes. Después, la otra, acá. Hay que tener las 3 partes. Después, después, esta acá. Después de, después de cortar las 3 partes, y ahora abrimos la masa, así, y ponemos los sabores. Bueno, hay que poner uno. Bueno, ponemos acá el jamón. Ponemos acá el jamón. Pueden hacer cualquier punto. No importa si. 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 Lo sacamos bien. A lo que quede así. Me cortó la masa. авай. La esquenta. A lo que quede poco a el otro poquito. En el auxilio. El corazón así. Y así lo hacemos con todos los sabores. Voy a cortar un poquito y después lo quitamos con huevo y ponemos semillas de chica. Y lo llevamos al horno por 15 minutos. Acá está mi asin y acá está mi asistente. Ahora le vamos a poner las semillas de chica. No sé por qué está en un lado al horno. Le vamos poniendo a todas. Ah, antes de poner las semillas de chica hay que pintarlas con huevo. Le vamos poniendo, poniendo, poniendo. Hasta que caben con todas. Y después 15 minutos al horno. Ahora sí, ya están listos para disfrutar. Hasta la próxima receta. Bye, bye.